¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para mañana! No os echéis a perder esta noche. Lo tengo. ¿Alguien vendrá por ello cuando llegue el momento? Lo dijo Thomas, lo escribió. La clave es asegurarse. Mi deber es mantenerlo a salvo bajo la luz... Siempre iluminado. Las páginas del manuscrito habían desaparecido. El agente del FBI se las había llevado. Me parece... Me parece como si la lengua se hubiera cagado en mi boca. Espera, ¿estamos en la cárcel? Esto está chungo. Es un buen resumen. He de hablar con Weaver. Es la que sale en la canción, La Señora de la Luz. Bueno, ya es nuestro, Raymond Chandler. Todo está aquí. Todas las pruebas, incluidas pruebas de conspiración, para asesinar a un agente federal. No va a librarse de esta, ¿me oye, Fred Easton Ellis? ¿Eh? Agente Nightingale, quiero hablar con su superior. Bueno, todos queremos algo, Seri. Yo quería mi... Me denosito, pero no va a ser posible. Agente Nightingale, insisto. Wake, ¿qué pasa? Que no le engañen, señora. Es un truco. Eso es evidente. Vale, ya estoy harta de esta mierda, Wake. Le voy a confiar esto. Bromea. Agente Nightingale, su opinión tendría más importancia si estuviera sobrio y yo creyese que ha venido para un asunto oficial. ¡Oh! Vuelva, vuelva a su celda, Stephen King. Si quiere salir de aquí, será por encima de mi... Un momento. Esto no puede... ¡Oh, Dios mío! Luz, necesitamos luz. Es la única forma de luchar contra esto. En mi despacho. Sus cosas están allí. Sígame. ¡Ay, tío! Sin luz somos como patos de feria. Tranquilo. Puedo activar la electricidad de emergencia. Nightingale intentó dar sentido al manuscrito. Era inconexo y extraño. No entendía ni la mitad, pero sonaba bastante real. Incomprensiblemente real. Sacó la petaca cuando llegó a la página que describía cómo llegaba a la página que le hizo sacar la petaca. La cabeza le daba vueltas, pero no a causa de la bebida. Nightingale sentía que la situación se le escapaba de las manos, pero aún podía sujetar con firmeza la pistola. Estaba dispuesto a disparar, a que eso ocurriera por encima de su cadáver, y sin embargo, dudó. Ya había visto ese momento antes. Lo había leído en la página. Estaba paralizado por el de Javi por el horror de ser un personaje de una historia que alguien había escrito. Entonces la monstruosa presencia se abalanzó sobre él y lo arrastró hacia la noche. La monstruosa presencia se abalanzó sobre él y lo arrastró. La monstruosa presencia se abalanzó sobre él y lo arrastró. Entonces puede herir solo bajo la luz. Debo encontrar a Cynthia Weaver. Ella podrá ayudarme. Luz, corre. Cynthia vive en la antigua central eléctrica. Puedo llevarlo en un momento con el helicóptero de rascada. Vamos, volvamos con su amigo. Wheeler, necesito que se quede aquí. ¿Qué? ¡No! Vamos a por el helicóptero, pero tengo que avisar a algunos amigos de todo esto y no puedo estar en dos sitios a la vez. Necesito su ayuda. Bueno, vale. Aquí tiene una lista de gente y sus números. Necesito que los llame y les repita un mensaje de mi parte. La noche se levanta. ¿Entendido? Ellos sabrán qué hacer. ¿La noche se levanta? ¿Como la serie de la tele? Entendido. Ey, aquí está el tío de la radio, May. ¿Quién es Frank Bricker? ¿Un familiar? Es mi padre. Ey, ¿esto es como una sociedad secreta? ¿Puede hacerlo? Estará seguro aquí dentro. La electricidad de emergencia funciona. Hay que alertar a esta gente por si no volvemos. Pero van a volver a por mí, ¿no? Sí, en cuanto esté listo el helicóptero. Gracias, Wheeler. Le debo una. Vale, vamos, Wake. Por la parte de atrás. Y resaca pide pizza. ¿Crees que habrá manera de pedir una por aquí, Al? Mi resaca pide que te calles y te pongas a ello. Hola, señor Bricker. Soy Barry Wheeler. Sí, sé que es tarde, pero escuche. La sheriff, Sarah, me pidió que le dijera la noche se levanta. ¿Vale? Supongo que ella... Sí, señor. Vale, yo... No, está bien. Está muy ocupada. Por eso me pidió... No, 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 no. De hecho, soy agente literario. Solo le estoy ayudando porque está muy ocupada. Bueno, el que le resultará más conocido es Alan Way. No me diga. Bueno, me alegro de oírlo. Le diré a Al eso de su parte. Es muy amable. Pero, escuche, tengo que hacer algunas llamadas más. ¿Ha recibido el mensaje, no? Sí, eso es. Vale, gracias, señor. Adiós. Ey, el padre de la sheriff es admirador tuyo, Al. Dice que eres lo mejor que ha habido en el género policíaco desde James Elroy. Aunque creo que estaba un poco trompa. Hola, soy Barry Wheeler. Te llamo de parte de la sheriff. Sara dice que la noche se levanta. ¿Vale? Vale, adiós. Hola. Hola, soy Barry Wheeler. Tengo un mensaje de Sara. La noche se levanta. ¿Vale? Adiós. Hola, señora. Siento la molestia. Soy Barry Wheeler, en nombre de la sheriff Bricker. Me pidió que le dijera... Wheeler, señora, me pidió que... No, yo... Sí, pero la sheriff me pidió que... Lo que acabó con Nightingale habrá destrozado los controles del portón. Desde aquí no llegamos a la caja de controles de la puerta. Debemos ir al otro lado por la azotea. Voy yo. Cuando cruce, abriré la puerta. Sheriff, cúbrame y quédese bajo la luz, ¿de acuerdo? ¿Estás seguro? Vale, pero deseprisa. Tenía que llegar al tejado para pasar al otro lado del portón. ¡Gracias! 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 No podía irme sin la sheriff. Era la forma de llegar hasta Weaver. Tiene que puentear la caja de mandos dañada. ¿Cree que soy electricista? ¡Espere! ¡Sí! ¡Oh! ¡No va! ¡Joder! ¡Eso es conseg! Bien hecho, Wei. No se aleje mucho. Primero hay que ir al ayuntamiento. Las llaves del helicóptero están ahí. ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Por aquí, Wade! ¡El helicóptero está en dirección apuesta! ¡Suscríbete! 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 Voy a necesitar que me explique un par de cosas. Por ejemplo, ¿qué coño le ha pasado a Rose? Ha quedado hecha una pena. Lo mismo que creo que me pasó a mí al llegar aquí. ¿Durante esa semana que no recuerda? Oh, ahora sí me acuerdo. Barry estaba en su elemento, haciendo llamadas, precipitando los acontecimientos, aún sin saber bien cuáles. No quería defraudar a la atractiva sheriff, a pesar de que cada ruido del exterior, y eran unos cuantos, le hacía sobresaltarse. Solo se había detenido para enviarle un mensaje a Al, para que se diesen prisa. De pronto se quedó de piedra. Se había roto una ventana en alguna parte del edificio. Todo quedó a oscuras. ¡Muy amazing! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.